Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una agenda de GORJUX que he realizado para vosotros y vosotras con muchísima ilusión. Además es muy utilizable porque podéis empezar cuando queráis. Va a tener las fechas en blanco y tiene varias secciones que creo que abarcan bastante las necesidades de casi todo el mundo. Entonces habrá una parte de contacto, hay una parte de fechas especiales, otra de listas, también la parte por supuesto de la agenda, que habrá dos versiones, en semana vista y otra de semana página, porque hay gente como yo que no utiliza mucho, no utiliza todos los días y no necesitamos tanto espacio. Y luego habrá una parte de notas y otra de diario, que es mucho más bonita, que podéis decorar, que podéis escribir, lo que queráis. Entonces la voy a hacer con un carpesano forrado y a partir de ahí vamos a ir viendo con imágenes impresas en alta calidad. Os recomiendo porque queda súper bonita las imágenes, las he bajado todas de internet, o sea que cualquiera puede cambiarlas y elegir las que más le gusten. Yo he intentado no repetirlas, o sea que es muy variada y creo que ha quedado realmente bien. Entonces, pues vamos a ello. Lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de imprimir es que algunas páginas son en A5 y otras en A4. Las de A4 son sobre todo imágenes que luego hay que recortar. Entonces, antes de imprimir hay que configurar la página para seleccionar el tamaño, A4 o A5. ¿Vale? Y sobre todo con las de A5, como por defecto viene A4, hay que modificarlo sí o sí para que no se imprima mal. ¿Vale? Bueno, pues el primer archivo son las carácturas de la agenda. ¿Vale? Que habrá que recortar a como mínimo 21 por 14,85. El siguiente archivo es el de pertenece a, aquí ponéis vuestro nombre y vuestro dato de contacto si queréis. Esta, si no vais a sacar la agenda de casa, pues no es tan necesario. ¿Vale? El 3 es días especiales, como cumpleaños y cosas así. El 4 es listas, ¿vale? Listas, lo que vosotros consideréis, que hay una hoja en el archivo y podéis enviarlas si necesitéis también. El 5 es papel de notas, ¿vale? Lo mismo, 5 páginas, 25, como os vais a utilizar. El 6 es la parte de diario, ya que sí que hay 40 páginas distintas, de la que va cambiando la muñequita del camacero. El 7 es el marca páginas. Se imprime tal cual en A4, se quita el margen blanco, se parte por la mitad y se pegan las dos imágenes, una encarando los reveses. Y luego se plastifica, se hace los agujeros y se le da un costecito al agujero para poder ponerlo y quitarlo sin necesidad de abrir la sanidad. El archivo número 8 son los stickers, pegatinas que podéis utilizar a lo largo de toda la agenda. Luego está la agenda como tal, que hay 3 versiones. 2 en semana vista y una en semana página. Esta es la de semana página, que nada, tal cual, los 7 días de la semana y una muñequita para decorar esa semana. Y hay 19 páginas distintas. Cuando las acabéis las vais a imprimir y ya está. Luego está la versión en semana vista, de lunes a jueves en una página y de lunes a domingo más notas y muñequita en la segunda página. Y luego por último está la versión en cuadraditos, en vertical, con las mismas imágenes, ¿vale? Y sí que tiene una primera página para que no te descuadre la impresión de imprimir primero las impares, después las pares y que te quede al abrirla lunes a la izquierda y jueves a domingo a la derecha. Vale. Y por último tenemos los separadores, que son imágenes que tendréis que recortar una vez impresas en cartulina, encarar dedos en dos o incluso una cartulina lisa por detrás, plastificar y colocar. Vale. Bueno, pues así es como podría quedar la agenda estilo Gorgeous impresa y colocada en un carpesano, ¿vale? A mí personalmente no me ha quedado muy bien el lomo al ponerle el acetato para protegerla, pero es que soy inegada total para forrar. Ni libros, ni retas, ni nada con plástico. Yo creo que sería lo más adecuado, pero a mí no se me da bien. Entonces yo le he puesto acetato con dos cintas para cada uno de los trozos, que son tres trozos, ¿vale? Utilicé la cartulina de We Are Memory Keepers que os enseñé en el hall de mi tienda de arte, pero esa cartulina, como es bastante gruesa, los dobleces se agrietan, ¿vale? Y aunque sí que le puse papel tibet en el lomo y no se rompe por aquí, sí que es cierto que los dobleces se agrietan mucho. Entonces yo sí que he entintado los bordes, que le dan un poquito, un aspecto un poco más vintage, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego le he puesto cantoneras metálicas. Aquí tenemos un bolsillo, ¿vale? Y otro bolsillito pequeño que es para la regla, ¿vale? Lo he hecho con la Big Shot, con dos troqueles, una imagen sobre cartulina dorada. Hay que poner dorado siempre, siempre, recordad. Y nada, los separadores, pertenece a, que aquí tendré que poner mi nombre, los días especiales, las listas, la agenda propiamente dicha. Yo aquí la he puesto en vertical, ¿vale? Con los días en vertical. Aquí podéis ver cómo queda el separador al que se le hacen los agujeros y luego se le da un cortecito y te permite, pues eso, colocarlo cada semana o poder moverlo sin necesidad de abrir las anillas todo el tiempo. ¿Vale? La parte de notas. Con el lacito. Y esta es la parte del diario. Me gustó mucho esta imagen porque al tener el candado y las llaves es como que delimita el rincón secreto. Que de secreto no tiene nada, pero queda súper bonito. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, todas las hojas con los camafeos que van cambiando. Este último separador es recomendable ponerlo para que las hojas no se metan hacia abajo de las anillas. Eso es un truco que vi una vez en un vídeo. Y lo he colocado por eso, porque así impide que se te enganchen las hojas. Luego tenemos aquí dos acetatos en tamaño A5 pero apaisados con wasi tape, ¿vale? Que me gusta bastante usar. Lo cómodo para mucha gente sería imprimirlos en papel de pegatina, cortar y simplemente le quitas la parte de detrás y lo pegas. Como me conozco, me lo he impreso en papel gordito y yo lo recortaré y lo pegaré donde queda con pegamento. Cada uno tiene sus habilidades y la mía, lo de pegar, no es. Vale, y para sujetar el boli, creo que lo podéis ver bien, he troquelado con la B-Shot una imagen y un sello. He puesto una gomita a juego en color lila. Primero he cortado el trocito de goma y lo he pegado entre sí con silicona. Cuando ya estaba seco, lo he intercalado entre el sello y la cartulina y le he puesto pegamento y así súper fuerte, ¿vale? Pues ya está. Y como bonus, y para que veáis también cómo podría quedar en A5 normal sin carpesano, ¿vale? Aquí lleva su floripondio, en el que la cinta negra sujeta las demás, incluido el encaje. Veis aquí está enganchado con las anillas. La he hecho en cartón gris. Yo no la he forrado el cartón gris porque me gusta que esté el cartón vivo. Lo he entintado y le he puesto acetato para proteger las imágenes que están impresas en papel fotográfico y no se pueden llevar así. Hay que llevarlas protegidas porque si no se deteriora muchísimo, se pega todo y no da buen resultado. Cantones metálicas. Y luego, pues, he aprovechado para hacer esta libreta o agenda todos los recortes malos de la impresión, en la que me he equivocado. Primero hice unos márgenes demasiado estrechos y cuando agujereaba se comía la impresión. Entonces, y de hecho empecé a hacerla en inglés. Luego digo, ¿por qué en inglés? En español. Entonces la cambié. ¿Vale? Los archivos que tenéis son todos en castellano. Vale, entonces, los días especiales, las listas y mucho papel, pues eso, que he ido mezclando porque hice pruebas en color, no me gustó. Vale, otro separador. Y aquí la agenda, como veis empieza en viernes porque ya no quise imprimir, como aquí, que lo vais a ver el principio de la agenda, ¿vale? Esta carátula sería la primera página y entonces te quedaría el lunes a la izquierda. Como os decía, al ir aprovechando los papeles que tenía y las equivocaciones, esta me ha quedado de lunes a jueves en apaisado y de viernes a domingo y notas en vertical. No pasa nada. Era por aprovechar el papel, ¿vale? Y aquí tenéis la contraportada y la portada de detrás también con esquinas metálicas. Bueno, pues esto es todo. Espero que esta sea vuestra agenda, que os la imprimáis, que la uséis, que os ayude a organizaros y que la podáis disfrutar porque para eso es bonita y útil. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal porque muy pronto traeré nuevos vídeos con manualidades, scrapbooking y todo este mundillo. Si os animáis a hacerla, en la portada del canal tenéis mi Instagram, podéis citarme y así podré ver vuestros trabajos. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.